Vale, pues vamos con la segunda parte Como veis ya me deja seleccionar si online o offline Porque ya se me ha actualizado Me había pedido un parche de 8 GB Y bueno, voy a darle a jugar online Creo que es multijugador asimétrico De este que está de moda Como en el Death Stranding Y bueno, a ver si me deja iniciar así online Me estoy tomando una tila y me estoy fumando un piti Por si escucháis cosas raras o algo Espero que no moleste mucho Y nada, la verdad que el juego pinta muy jodido Por lo que he entendido es de dificultad única O sea, no hay dificultad fácil, media y difícil No hay una dificultad y es una dificultad jodida Por lo que se puede ver Así que bueno Estoy dentro, vale Y se me oye, me edito Y nada, le estoy dando a ver a que cargue online Bueno, lo voy a poner offline Vale, perfecto, perfecto Ah, que necesito el Plus Sí, estos se están flipando Vamos, estos se están flipando Estos que pago yo el PlayStation Plus Señores, timo, timo Nada, si tuviera dinero lo pagaría Pero vamos, timo Y bueno, un saludo al nuevo forastero Que se ha unido a la transmisión Así que nada No vamos a iniciar sesión Lo vamos a jugar offline Sedantes Medicina líquida preparada en Birgenwerth Calma los nervios Bien, bien Eso para mí me vendría muy bien Lo que se adentran en lo arcano Caen rápidamente Estupendo Y estos datos se lo ponen para gente Que tiene una velocidad de lectura Del 200% O sea Vale, y he reaparecido justo exactamente Donde lo había dejado Mira, ahí vemos una rata Del tamaño de un elefante Eso está muy bien, la verdad Y... ¿Te enganchas a la escalera? ¿O qué? Y bueno, a ver si se pasará ahora El argentino otra vez Que sería muy bienvenido Y... Hombre, me vendría bien un poco de ayuda O de guía Y este compañero ¿Qué hace ahí? ¿Te caes? ¿O qué? Sí, se ha caído Así que vamos a aprovechar Vamos a bajar Es que claro Estoy sin armas Y estoy sin nada Y es que todo el mundo Viene a por mí Como si fuera yo el malo Y... No Subí a la escalera Vale Y que siguen ahí abajo ¿Verdad? Sí Vale Vale, vale, vale Pues vamos a seguir Vale Viene por ahí un enemigo Vamos a hacer la pirulilla por aquí Pirulilla La hostia Vale, tranquilo fiera Tranquilo Vale Es que esto es magnífico O sea Joder Vale, vale Me mete Me mete quemadura Me mete daño de quemadura Y corren Y corren, ¿eh? Y corren bastante Vamos Corren más que yo El niño de las carreras Derrotado por un Quasimodo Me da a mí que me vaya a subir Las escaleras Si me da tiempo Y... Ahí que se va a quedar El compañero ¿Me ha dado? Creo que no me ha dado Vale, pues a ver si entra Dale niño de las carreras Dale Sí, sí, sí No, sí No tengo Ni siquiera tengo botón de correr O sea Creo que Es velocidad única Vale No, no bajes No bajes No Anda No bajes ahí ¿Se nos ha perdido algo ahí? No, ¿a qué no? Pues ya está Vale Eso no No ha estado muy bien ¿Qué tengo que hacer? ¿Puedes mandarle un susurro al argentino? A ver si siguiera conectado Y se vuelve a pasar por aquí Ah, bueno Vamos a bajar a la planta de abajo Perdón Lo que pasa es que Ahí abajo Están las ratas Del tamaño de un elejante Y me mato Vale O sea que Si te tiras desde una altura Alta Te vas a matar A lo de Witcher En el de Witcher En el de Witcher Tiras ondas vitales Pero si te caes desde un muro de 50 centímetros Se muere Gerald se muere Y esto por lo visto es igual Digo Pues nada Lo mismo aguanta la caída No, no, no No aguanta nada Yarnal central Vale Vale O sea que sí Esto es el punto de control Pero que es que A donde tengo que ir Que es lo que tengo que hacer Es que no me han dicho nada ¿Por qué no me dan un arma? ¿Por qué no me dan un arma? Para la gran puta Ahora se ha quemado Vale Vale Primera kill Primera kill Perfecto No me lo creo ni yo Pero ahí está Cocktail Molotov Buena Sí, sí, sí Le he metido un puñetazo Lo empuja al fuego Y se ha quemado Mira Ahí están los Gengar Tú ¿Qué es lo que tengo que hacer? Miguito Tío Es desesperante ¿Tú has visto todos los enemigos que hay? ¡Mina! ¿Qué es eso, tío? Vale, vale Vamos a ir por ahí Déjenme en paz Vale Y esto encima no es un objeto Toma Hijo de la gran puta Vale Me he quemado Me he quemado O sea Te atacan con el hacha Te atacan con la antorcha Que vienen Que vienen Esquiva, esquiva, esquiva Esquiva Y este que Tiene un escudo ahí de madera Wow Que súper escudo, tío Con eso seguro que paras muchas balas Y muchas espadas Y estamos en el mismo punto de antes, ¿no? Adiós Vale Sí Y lo bueno es que no No son muy persistentes Pero es que ya lo que me faltaba Vamos Que fuera Que me persiguieran A los Nemesis, ¿sabes? Con todos los que son Quita Fuera tú Pero esto ¿Qué coño es, tío? Vale Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Joder Es que no me sale de los cojones Ponerme el típico Wallthrough en YouTube Y decir Vale Aquí en la pantalla de la Play La Play con el juego Y en la pantalla del ordenador el juego Y me lo paso de una No quiero Quiero pasármelo sin guía ¿Qué pasa? Que es imposible el juego sin guía ¿O qué? Pero bueno Vamos a dejar de llorar ¿Eh? Que me había hecho chulo Y me había dicho Que me iba a pasar En dificultad difícil Es dificultad única Así que todo el mundo Se ha tenido que pasar el juego En esta dificultad Y imagino que La gran mayoría Se lo habrán pasado Sin minar guías Entonces Hombre La gente habrá llorado mucho Eso seguro Pero para el que estoy llorando yo Telita Telita Vale Este Le voy a matar como antes Ya, ya me he dado cuenta De que no me queréis aquí, tío Tampoco hace falta ser un lince Déjame en paz Por favor Déjame en paz Ven para acá Chulo Que pegas a una jovencita Desarmada ¡Hala, hala! ¿Y ese hostia? A ver Vale, vale, vale Esto es una cacho hostia ¿Eh? Vale Si le doy Mejor que mejor Recarga Sí, pero lo que es que Que no le quito vida Vale Vale Vale, pues no voy a buscar pelea Hacia allá está todo el mundo Todo el pueblo de este De Yarname Está ahí detrás A la derecha Déjenme Déjenme, señores Déjenme en paz Cerrado por un dispositivo ¿Qué dispositivo? No se sabe ¿Qué es esto? ¡Madre mía! Y es que entre ellos Es que entre ellos No se pegan encima Porque si me dices Vale, es que entre ellos Se van a matar En que en Days Gone Por ejemplo Ibas en Days Gone Y te aparecían Un engendro de los grandes Un engendro de los pequeños Zombies normales Y un oso mutado Y se pegaban entre ellos Y claro Te sacas beneficio Sacas partida de eso Pero aquí no Aquí no Aquí todo el mundo a por mí Que sí Que ya sé que no me queréis Tío Mira la cantidad De enemigos que hay Todo sea por mí Todo sea por la jovenzuela ¿Cómo me ha dado? ¿Cómo me ha dado? ¿Cómo me ha dado? Nacho Deja de llorar Vale 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 Yo dejo Pistola de cazador Pistola fabricada en el taller Para usarse en la caza Las armas de fuego Dos cazadores Emplean balas de mercurio Impranada del sangre Del portador Que causan más daños A la bestia La pistola se desenfunda Con más deprisa Que el trabuco Y permite contraatacar Con más agilidad Que les estás invadiendo Claro Pero que les invado yo A ellos Pero tío Si soy una jovenzuela Que no haga daño a nadie ¿Sabes? Si por mí fuera No les atacaría Vamos De hecho Es que yo no les ataco Si es que son ellos Los que me atacan Mira a este hijo De la gran puta Una de esta A ver si se la lío Como antes Vale Vale Perfecto 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 Vale Y si les atraigo Para acá Y les quemo No Muere tú Hijo de la gran Voy a dejar de decir tacos Para hacerlo más family friendly Pero vamos Que me va a durar un segundo La tontería Vale Vale Es que tú Has visto encima Como atacan Vale Al triángulo Me doy vida Madre mía Bueno Hola de nuevo Forastero Que los estoy invadiendo Dice Los estoy invadiendo En la propiedad privada La propiedad intelectual Vale ¿Dónde estoy? Vale En el mismo puto sitio De antes Esto Bajar escalera No, no, no ¿Qué? ¿Pero esto qué es, tío? ¿Y si te tiro? ¿Y si te tiro o qué? ¿Y si te pego Ese coche amarillo Que tienes, qué? Venga Hasta luego, compadre Y no muere Y no muere, tío Vale Joder Déjame en paz Y al cuadrado ¿Qué hago, tío? Usar objeto No tengo objetos Sí, sí tengo Guijarros Que se pueden lanzar A los objetivos Vale Lo tengo equipado ¿Verdad? No Úsalo Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Eh, cóctel monotov Todo, todo Pues todo Para adentro ¿Solo puedo dos O qué es esto? Mmm Usar objeto Tú que dejes de tirar Ya Guijarros Sin sentido Hija Déjame en paz Déjame en paz Vale, vamos a bajar Esta calle A ver si por aquí Hubiera algo No hay nada No hay nada No hay nada Y corren muchísimo Vale, por aquí está el grandote Vale Dios, ayúdame No, eso lo digo yo Eso lo digo yo ¿Cómo he saltado? Ah Vale Ábrelo Abre eso Está mejor muerto No, perdona Tengo chichi seguro Seguro que tengo chichi Así que Muerta, gracias Vale, vale Esto pinta muy bien Y no me puedo pegar Mientras activo eso He abierto esa puerta ¿Verdad? Dime que sí Sí, se está abriendo Voy a ir con el gordito A verle un poquito más Pero vamos Que esto me mete una chafa Y me manda al otro barrio La hostia Y claro Cada enemigo Tiene un patrón de ataque ¿Cómo se salta, tío? Vale He conectado He conectado ya esto Déjame en paz ¿Entráis aquí? Sí, ¿verdad? Sí ¿Seis unos hijos de la gran puta? Sí Vale Cerrado por un dispositivo Vale Por lo menos Ya sé lo que es un dispositivo Y si te tiro un mijarro Qué chulo Vale Nada Porque he fallado Y me ha matado Vale Pero déjame La puerta abierta ¿No? ¿Cuántas veces he muerto ya? Habré muerto como Cinco veces mínimo Vamos, más de cinco No, esto es un canteo Vale Vale Creo que la puerta No está abierta Pero ya sabemos Cómo abrirla Lo que pasa es que Es que claro Abro la puerta Y viene todo el mundo A por mí Entonces ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Darme un arma Por Dios Quémate 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 Vale Vale A ver No quita mucha vida Pero vamos Que es que Te vienen todos Y es que Entre todos Me hacen un buka Que me dejan seco Vale Déjenme en paz Por favor Ah, sí, sí Está abierta la puerta Vale Vale Pues eso Por algo se empieza Y tú Qué gordito Es que la cosa Es que no es que Se ataquen entre ellos Algo de Isgon Como he explicado antes Es que la cosa Es que Ni se dan Ni se golpean ¿Sabes? Que es que Te tires un hachazo Y dices Bueno, pues Le pegará Por lo menos Le afectará Nada, nada Se puede meter Un hachazo en la cabeza Que es que No se quita unida Pero bueno Extranjeros piojosos Quiero un arma Alguien me da un arma Por favor La cantidad Deje Vale Vale Joder Madre mía En qué momento Vamos a pegar Los Dark Souls Que tienen que estar Muy chulos Vamos a ver Si son difíciles De verdad ¿Te quemas o qué? Y tú también Hasta luego Compadre Vale No, ayudarme a mí Vale Déjame en paz Vale Ven para acá Chulo Vale Eso 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 está muy bien Vas a morir tú Oye Esto es muy difícil O sea No me parece tan complicado Si tuviera Un cuchillo Y si supiera Haciendo el tengo que ir O lo que tengo que hacer No sería tan complicado Muere Y me mata Vale Y sigue pegando ¿No ves que ya me han matado? Chiquillo Déjame en paz Conseguir sangre con ecos Ecos de sangre recuperados Vale Eso es porque Creo que donde he muerto Se quedan ahí Los ecos estos Y puedo recuperarlos Vale Por ahí voy al sitio este Por ahí a la derecha No hay nada A la izquierda Joder Ahí me dice Camacho Que me compra Vanega Debe decir Que Vanega No se vende No está En venta Easy Vale Pues vamos a Si es que por aquí Ya he pasado también Es que por aquí Está todo el mundo Y por el otro lado Está el gordito El bebé Vale Es que esto que estoy haciendo No creo que sea Es que como sea esto Vale Sí Pero como me has dado Con esa bala Macho Déjenme Déjenme Vale Por ahí no No es Vale A lo mejor por aquí Bales de mercurio Vale Eso suena bien Y tú te vas a llevar Una hostia Seguro Y me matan Y me matan De un golpe Vale Amiguito ¿Por qué no miras Un Una guía Un momento Y me dices Para donde tengo que ir Porfa Solo para Hacia donde tengo que ir No te pido nada más Solamente Hacia donde tengo que ir Que me den el arma Ese que tiene Ese machete Me vale Que si hijo Que me dejes en paz Coño Vale Vale Hacia allá No creo que sea Por cierto Amiguito Si me escuchas Es que si pudiera usar A este gordito En contra de estos Pero es que no No se dan entre ellos Tío No se dan entre ellos Es que no tiene sentido Por aquí no hay nada Por aquí es un callejón Sin salida No Es que ya estoy muerto Alguien en el chat Alguna de las dos personas Que me puede Ayudar Por favor ¿Me podéis decir Hacia donde tengo que ir? Por favor Vale Ya solo queda amiguito Amiguito Está ausente ¡Ah! Vale 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 Se puede llamar a las puertas Si no me matan Venga Pues Vamos Extranjera piojosa Extranjera piojosa Plac Joder Venga vale Pues me voy a poner La guía Macho Pero me voy a poner Una guía Para leer No una guía De De gameplay Vale 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 O sea Que al perro Lobo del principio Se le puede matar Por desgracia Ten en cuenta Que el lobo Tiene ventaja Y lo más posible Es que te mate Con una rapidez De lo más vergonzosa No te preocupes Porque esto es algo Que ya estaba previsto Irás A la zona Que el juego Es como Hub No sé que es eso No te recomendamos realmente Que intentes derrotar al lobo Porque entonces avanzarás Sin armas Y por tanto estarás En completa desventaja Frente a los enemigos Cuando te elimine Pasarás a sueño del cazador Conseguirás tus armas Y volverás a la clínica Cuando esté preparado Ahora sí Dale lo suyo al lobo No entiendo nada Cóctel molotov Vale Lo tengo equipado ¿Verdad? Sí Vamos a por el lobo No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Te va a pasar Y Vale Vale, lo he matado Lo he matado Madre mía Joder Dios Vale Sala de la clínica, tal, tal Aún luego, vale Vale Yerna central Esto Vale, bien, bueno Y ahora quiero avanzar, yerna central, vale Para activarlas va a descender una escalera que debe subir hasta llegar al primer farol del juego Estos son los puntos Vale Vale, voy a ver si está configurado Esto del Twitch, del directo Panel de control Aquí Vale Si parece que esté esto bien puesto Vale Vamos para allá Vamos para allá Déjame, compañero Yo estoy maldito y tú estás muerto Vale Desde aquí, el primer sueño del cazador Vale, desde aquí a la izquierda con el farol delante Verás que puedes hablar con el farol delante Verás que puedes hablar con alguien desde una ventana A ver, yo me imagino que es esa ventana ahí, pero ¿cómo? Vale Vale Y además no eres de por aquí Soy keeper También soy extranjero Seguro que lo has notado Yardam tiene una forma especial de tratar a los invitados Bueno, no creo que pudiera soportarlo, si quisiera Pero estoy dispuesto a ayudar Si es que puedo hacer algo Este pueblo está maldito No sé cuáles son tus intenciones, pero te aconsejo que te vayas rapidamente Da igual lo que se pueda sacar de este lugar, los daños siempre serán mayores ¿Sangre pálido, dices? Nunca lo había oído Pero si lo que te interesa es la sangre, deberías probar en la Iglesia de la Sanación La Iglesia monopoliza el saber sobre el traspase de sangre y las variedades de esta Cruza el valle hacia el este de Yardam y llegarás al pueblo de la Iglesia de la Sanación Llamado Distrito de la Catedral Y en el interior del Distrito de la Catedral se encuentra la Gran Catedral El lugar donde nació la sangre especial de la Iglesia de la Sanación O eso dicen Los ñarnamitas no sueltan prenda con los extranjeros En circunstancias normales no te dejarían acercarte Pero la cacería es esta noche Podría ser tu oportunidad Vale, no te mueras compañero Gilbert Dentro se encuentra la vieja catedral principal que según se dice es el origen de la sangre No he oído hablar de la sangre pálida Pero si está relacionado con tipos extraños de sangre es mejor que vayas allí Cruza el valle hacia el este de Yardam y llegarás al distrito de la Catedral Vale, sí, ya me lo has dicho Adiós, Gilbert Y no te mueras, cuida esa garganta Hazte una leche con miel calentita y a la cama pronto Déjame, compi A ver si ya podemos quemar a este Vale, me quemo yo y él no, ¿no? Así van las físicas en este juego Estupendo Vale, ¿a ti te he conocido allá o...? Cruza el valle hacia el este de Yardam y llegarás al distrito Lo dicho, Gilbert, cuida esa garganta Vale Perfecto Antes de bajar por las escaleras, las siguientes escaleras puedes esperar a que pase el grupo de enemigos Vale, y no enfrentarte a ellos, aunque nosotros te recomendamos que precisamente vayas en la misma dirección que caminan ellos Al final junto a una verja hay una palanca que te permitirá abrir un atajo Vale Creo que me están diciendo que tengo que ir a por el gordito Vale He dejado de mirar un momento y tengo a ocho encima, pero bueno Vale, ¿dónde está la palanca? Es que aquí no hay un... ¡Dios! Vale, esa era la palanca No se puede parar, no se puede pausar el juego Y cruzar por el paso elevado que verás a la izquierda Pues lo mismo es este Pues sí Pues estupendo Déjame, compi Déjame, compi, que te prendo fuego Tú lo has querido, macho A tu puta casa Vale Vale Vamos a ver Para seguir hacia delante debes ir recto y cruzar el paso Al pasar seguramente hayan notado como algo golpeaba la gran puerta que había en la calle Y verás una especie de troll al otro lado Si lo matas, junto al encontrarás una antorcha Sí, sí, ese es el troll Si lo matas, junto al encontrarás una antorcha Quiero esa antorcha Pero claro, es que tendré recursos limitados Yo no sé si estoy gastando muchos objetos Pocos Pues no Abre la puerta Vale, por ahí puedo continuar Estupendo Estupendo Cóctel molotov Vial de sangre Guijarro Cóctel molotov Uno Y como quieras otro Y como quieras otro, te comas otro, compi Madre mía Vale 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 ¿Dónde está la antorcha? ¿Dónde está la antorcha? Si lo matas junto al otro lado Si lo matas junto al encontrarás una antorcha Si lo matas junto al encontrarás una antorcha Mira el ragdoll No hay antorcha aquí Que valga Vale Vale Tranquilos Tranquilos Vale Vale Tengo que subir unas escaleras hasta llegar a un puente Donde hay perros Seguro que son unos caniches Son perros adorables Nada de perros Carniceros Abre el portón Cerrado por un dispositivo Vale Vale Tranquilos Chuchillo Tranquilo Hombre Nada Pues le voy a matar a hostias Vale Tranquilo Tranquilo Fiera Es que me mata Un chucho me mata Ya está Ya está Ya está Se acabó el chucho Ya está Se acabó el chucho Que verás Que verás Que verás que llevan hasta una casa Para abrir un atajo Por si lo que viene ahora Te resulta letal Al final del punto Tendrás que enfrentarte a tu primer jefe ¿Qué es lo que me mata a un chucho ¿Qué es esto? No No, para allá Vale Tranquilos 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 Vale 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 Por lo menos Por lo menos ya sé Hacia donde tengo que ir Claro Y estoy mirando guía A ver No sé Supongo que la gente mirará la guía Es que pasarte este juego Así a pelo Como te quieren hacer Los desarrolladores Me parece una locura Vamos De hecho me parece imposible Pero bueno Imposible no hay nada Pero vamos Una dificultad excesiva Uno Y dos Fuera Joder Vale Ahora sí Y tú Aquí ¿Qué tal? No No, 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 no ¿Pero qué haces? ¿Pero qué conmigo? Vale Vale Me voy a desentender Del enemigo Y dicen No Aquí el troll Te da una antorcha Sí, sí Super antorcha No, pero lo voy a matar Me ha matado Joder Vale 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 Vamos Vamos Vale Vamos Pero si las bestias son vosotros, tío Malditas bestias Oh, man Vale Madre mía Vale Fácil Fácil digo Como me traiciona el subconsciente Que ya quisiera yo que esto fuera fácil Pero bueno Pero bueno Pero bueno Van a matarme, hijos de la gran puta Vale Si me pegan a través de las paredes Coño Coño Joder Yarnam central Hasta los cojones Nacho, deja de llorar Último aviso No puedo Vale Fuera Déjame en paz Tío Déjame en paz ¿Por qué atravesáis paredes? ¿Por qué atravesáis paredes? Bueno No, pero es que ya van a matar otra vez Estoy muerto Venga, matadme Me voy a dejar morir otra vez A ver si pudiera Pasar a esta zona Sin que me golpeen Vale Estoy subiendo La primera parte ya Youtube Madre mía Que canteo No se lo recomiendo Ni a mi peor enemigo Esto, vamos Hola, buenas Forastero Me voy a suicidar otra vez Mátame, compi Ya está O es imposible pasar por esta zona Sin que te golpeen Y se muere Al lío, venga Dos horas Y no he pasado Ni en la primera pantalla Esto es genial Hasta afuera Vale Hola, buenas Voy a ir rodando todo el rato Y ya está O sea Esto que es un juego De rodar todo el rato Y ya está Ah, no Porque encima Se me acaba la estamina Vale Bueno Y tiene una puntería Que parece el Legolas O sea Me está disparando Desde 50 metros El de la escopeta Y si me dejan en paz Voy a intentar matar al troll Pero es que No sé cuántos cauteles tengo Creo que solo tengo uno Si alguien del chat Sabe un poco del Lockborn Me vendría bien ayuda Vale Me voy a intentar Pero no Vale Vale Tengo que bajar Por unas escaleras Estas escaleras son Vale, vale Y a ti no te había visto Compañero Hasta entrar en una casa Joder Y no se puede pausar el juego Es importante que a medio camino Cruces el puente Baja las escaleras Que verás Que llegan hasta una casa Para el mismo atajado Joder Al final del puente Tendrás que enfrentarla A tu primer jefe Y me matan, tío Me cago en una puta Joder Coño Otra vez Desde el puto Mismo sitio Bueno Menos mal que tengo Varios mandos de la Play Y eso que yo nunca Vamos Poco a veces habré Me habré cabreado Y habré tirado un mando Contra el suelo O alguna parida Sí, pero es que este juego Veo que es que lo va a conseguir O sea, es que lo va a conseguir Dejadme en paz Coño No es que soy una muchachita Que no quiere Hacer nada Si sois vosotros Los que me atacáis a mí Y yo a vosotros no Mira este Vale Vale, déjame en paz No, no No, no Nacho No, eso no Eso no Eso no No hay un puto botón Para correr Tú fíjate desde donde me da Esto es lamentable Joder Y digo yo antes No son persistentes Los enemigos No Que va No Bueno Ha sido abrir la boca Y han retrocedido Menos mal Y ahí está el troll No quiero pelear ahora mismo Con el troll Al final del puente A ver A medio camino Mientras cruces el puente Bajes las escaleras Que verás que llevan una casa Para abrir un atajo Por si lo que viene ahora Te resulta letal Al final del puente Tendrás que enfrentarte A tu primer jefe Vale Pero Cruzo el puente O cojo el atajo Es que los de la guía También son Vamos Y si no saben redactar Una guía Pues que Pues que Pues que la La comenten Tío No que la escriban Vale 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 chuchillo Déjame en paz Al final del puente Tu primer enemigo O baja las escaleras O ¿Qué hago? Porque las dos cosas No puedo hacerlas Ese es mi primer jefe ¿No? Es pequeño de tamaño Por lo visto ¿Y cómo sé? ¿Es mi primer jefe O es un enemigo normal? Joder La verdad es que Me estoy perdiendo La ambientación del juego Y no lo estoy Vale Esto si es el primer jefe Vale Vale Tranquilo Compañero Y fallo Y fallo el cóctel Tío Y fallo el cóctel De verdad No pues No, no, no Me voy a suicidar Vale Y se me cierra Bueno Eso está bien saberlo Cuando te enfrentas A un boss No hay forma de escapar ¿Y qué hago? Le tiro piedras Al bicho este Ya está Ya me ha matado Malo un golpe Y me ha matado Vale No pasa nada No pasa nada Joder Barra vertical Vale Madre mía Hola ¿Dónde estoy? Hola 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 En este sueño Soy una muñeca Que te cuida Honorable cazadora Busca los ecos De la sangre Y yo los canalizaré Para darte fuerza Perseguirás bestias Y yo estaré para ello Tú no me vas a ayudar A mí en nada Entré ecos de sangre A los mensajeros Para comprar y vender objetos Ah Muy bien Muy bien Vale Vender objetos Antorcha La tengo Tengo la antorcha No vender no Conseguir Vale Pero si es que Vale Planta de pacientes Llama central Vale Tengo la adhoria Yo No 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 Vale A ver un momento Perdón A ver si Pesado Quémate Muérete Vale Cago en la puta En qué momento Ropa sudada Ropa corriente Yarnam Bastante usada Y empapada en sudor Estupendo Es justo lo que necesito Para enfrentarme un troll De 80 metros Con un hacha Hecha de diamante Y la guía No te creas Que te explican A cómo matar al boss No, no, no Al final del puente Está el boss Hala Cuando lo mates Tal cosa Y dices tú Vale ¿Y qué hago? Lo mato tirando de piedras ¿Qué es esto? La tercera guerra mundial Con piedras y palos No, perdón La cuarta Es que manda cojones Macho Mira, este Y este que tiene Un alcance de 80 metros Pero tío Si ha girado El puto Legolas Coño Vale Efectos personales Alternar estado O alternar estado Encima te lo abré bien Y es que no sabes ya Ni lo que pone ¿Y dónde está? Otro equipo Desplazarte con el R1 Y el R1 ¿Dónde está mi antorcha? No van los comentarios Joder Vale Pues no lo entiendo No lo entiendo Ay Dios mío Bueno Por lo menos Sé que hay dos personas Viéndome Y bueno Siete comentarios Que no van a subir Porque no van los comentarios ¿Por qué no van los comentarios? Si es que Cuando más los necesito No funcionan Ahí está Legolas Disparándome desde 100 metros Dejarme en paz Coño Son unos putos pesados ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale Vale No tengo No tengo cóctel No tengo cóctel Han desaparecido No los he usado Y han desaparecido ¿Esto qué mierda es? Puta Oye Oye Pero que le estoy quitando Nueve de vida No me mata con golpe Oye De verdad Esto es imposible Esto es imposible Creo que es de la Play Vale Pues tendría Es que no voy a pasar Ni de la primera pantalla Tío Pero es que Literalmente Bloodborne Guía de texto Joder Joder Gilbert Montón de cajas apiladas Ataques viscerales Para hacer más daño A los enemigos Vale Esperar a que pase El grupo de enemigos Vale Verge una palanca Que te permitirá abrir un atajo Ten mucho cuidado Porque en Callejón Junto a la palanca Hay un enemigo Que puede ser bastante fuerte Para ti en este momento Vale He hecho esto He hecho esto Voy por la calle principal Hasta que veas una hoguera Mucho ojo Porque van a haber un montón De enemigos Vale He notado que algo golpea La puerta que había en la calle Y verás que hay una especie de troll Si lo matas a encontrar Es el antor Es importante que a medio camino Mientras cruzas el punto Baja las escaleras Que verás el final Que llevan a decir una casa Para abrir un atajo Por si lo que viene Ahora te resulta letal Algo que podrás hacer ahora mismo Porque tras derrotar al jefe Podrás activar el faro Del gran puente Desde aquí nos vamos A dirigir a las alcantarillas De no sé qué Estupendo Volver a soñar el cazador No quiero volver a soñar el cazador Quiero un arma Por favor ¿Y el cindor que ese se muere ya o qué? Joder Que sí O que sí Tira piedras Como el meme ¡Tira piedras! Oye Me estoy desesperando ya Ayúdame Ayúdame Dice El hijo de la gran puta Date por muerto Dice Sí, sí Sí, sí Es que eso es seguro Segurísimo Vamos Creo que debería haber Gameplay Gameplay A lo mejor O Mirarme la guía Para enterarme De cómo funciona el juego Porque es que de verdad Te metes de primeras En un En un puto Dark Souls De estos Si es que te estallan O sea es que te matan Seguro Es que no tengo armas Me desespero Cerrado por un dispositivo Muy bien Vale, voy Amorito voy Vale, me voy a dejar Como mal Contigo Es que yo soy Cerrante esto Macho Muérete Hija de mi vida Muérete Vale Acabo de Me acaba de decir Mi amigo Que Pues que El forastero Acaba de decir Que hay un hacha Junto a la clínica Así que Muchísimas gracias Que es que no me funciona El chat No sé Mañana supongo Que sí que me funcionará Vaya Pues voy a ir a la clínica Vergiroz Muy bien Pues Vergiroz Gracias por pasarte Si quieres suscribirte Eres muy bienvenido Y nada Te pediré un poco de paciencia Porque es que de verdad Que es mi primer Así Dark Souls Y es que no me entero de nada O sea Y me imagino que en la clínica Es esto Donde estaba el perro lobo ¿No? Es que no tengo Cócteles Para enfrentarme al troll O al O al boss final Al boss final Sí Esto yo también Mira como me tiene el cerebro El juego Al primer boss Quiero decir Vale Pues Hablar vosotros dos Por el chat Si os parece bien Y Miguito Tuve diciéndome por whatsapp ¿Vale? Yo dejo el El whatsapp abierto Porque es que si no Es que oye Llevo aquí dos horas Tío Y es que no soy capaz De pasar de la primera pantalla Claro Sin un hacha Sin un armado ¿Qué voy a hacer? Yo también Ver notas Ya sé eso Esto ahora ya no se rompe ¿O qué? Vale Pues si Volver al sueño del cazador No No, no ¿Cómo compro objetos? En el sueño ese En el caldero Abrir menú Options Disparar arma No es que no tenga arma chiquillo Vale Miguito Dime por whatsapp ¿Dónde está el hacha? Por favor Decidme dónde está el arma Sí, estoy a salvo Pero tú no me abres la puerta No me abres la puerta Y es una noche de cacería Se supone Es que no tiene sentido Y es que en la guía No viene nada De coger armas ¿Qué? Me pego con el primer boss A puñetazos Y de un golpe Me ha matado Vale Voy a hablarle A amiguito Al whatsapp ¿Dónde está el hacha? Joder Hombre Con un arma ya Sí que puedo Hacer cositas Por malo jugando No soy Pero claro Ya lo estoy viendo El juego fácil no es Eso está claro Me tiene frito ¿Dónde está el hacha Amiguito, tío? Joder La hostia Vale, perfecto Muchas gracias, amiguito Muchísimas gracias Es que de verdad Ya llega un momento En el que me estoy desesperando Vamos O sea Es terrible Es terrible No quiero rodar Ya sé rodar Sé esquivar Sé pegar No quiero subir No quiero subir por ahí Quiero el hacha Quiero un Arma Por favor Joder Con lo tranquilito Que estaba yo En el The Last Guardian De verdad Vale, vale, vale Estoy amiguito Voy para allá Lo estoy mirando No me lo dice Vale Vuelve al sueño Del cazador Vale Vuelve al sueño Del cazador ¿Y cómo vuelvo? A ver ¿Cómo regresas al sueño Del cazador? Si no has estado aquí antes Sube por las escaleras Que están justo Delante de ti Y acepta los regalos Del mensajero Que hay en el suelo El primer de esos regalos Lo hace un elegir Con un arma Con truco Dentro de las siguientes De opciones Hacha de cazador Cuchilla cerrada Vale, hacha Vale ¿Cómo regresas al sueño Del cazador? Si no has estado aquí antes Sube por las escaleras Que están justo Delante de ti Vale Creo que sé Cómo ir a lo del sueño Del cazador este Bueno, sí Me llega a dar eso Ya y me desinstalo El juego Lo juro Vale Creo que por aquí Se llega Al sueño Del cazador Aquí, ¿no? En el farolillo este Sí Vale, vale, vale Vale, vale Dios Vale Vale, ya estoy El primer Sube por las escaleras Que están justo Delante de ti Acepta los regalos De los mensajeros Que hay en el suelo Joder La hostia Un cuaderno Recibido de los mensajeros Deja mensajes A estos leales sirvientes Para compartirlos Con cazadores De otro mundo Vale, muy bien Muy bien Los mensajeros Ofrecen un arma de fuego Elige una de las armas Elige una Las armas de fuego Se empuñan con la mano izquierda Y se usan para cazar bestias Joder Menos mal Pistola o trabuco Pistola o trabuco Un arma de fuego Para la mano izquierda Puedes seleccionar La pistola de cazador O el mar La pistola de cazador O el mar resistente Pero también más débil Trabuco de cazador Si es la primera vez Que andas por aquí Te recomendamos la pistola de cazador Ya que es más fácil De usar en combate Tu regalo final Vale Me han recomendado entonces La pistola ¿Verdad? Vale Pistola de cazador Joder Sí Sí Hostia Sí Vale Bueno Consume lucidez Y toca la campana De viejo cazador Para solicitar la cooperación De viejos cazadores Vale El bastón aserrado Puede ser un poco traicionado Para los jugadores Que juegan por primera vez Así que recomendamos Guardarla por una segunda partida La cuchilla aserrada Es una elección sólida Aunque el hache de cazador Puede causar más daño A pesar de que es más lenta El hache de cazador Puede ser Causar más daño A pesar de que es más lenta Pues quizás Me rente más el hacha Venga Vamos con el hacha Joder Esto ya es otra cosa Y ahora ¿Cómo me equipo Las armas tío? Vale No, no quiero hablar contigo Quiero irme de aquí Vale Déjame en paz No No, dime que no Joder Es que seguro que ese hombre Para excavar el horrible sueño El cazador De tener el origen De una infección de bestias Que lo invade todo Antes de que la noche Dure eternamente Seguro que ese hombre Me daba Una espada dorada Y le he desvanecido Tío Necesitas un cáliz Para llevar a cabo Un ritual Estupendo Vale A ver Habla con la peña Busca algo Pistola Dice el del chat Pistola siempre Las armas Se que iban pausando Pausando el juego Dice Bejirad Que volverá El pavo ese Que has matado Ah, vale Perfecto 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 Vale Perfecto Chicos Vale Pues ahora ya Lo único que tengo que hacer Es equiparme las armas E ir a por el boss Yo con las armas De una manera Que pueda matarle Voy a matarle O sea Voy a matarle Lo que necesito Es eso ¿Cómo pauso el juego? Vale Vale Lo tengo Lo tengo No Ponte la Ponte la capucha Ponte la capucha Objetos rápidos No sé cómo funciona eso Armas Hacha Muy bien Vale Pistola Vale Antorcha Vale Me cago en la puta Venid para acá Ahora sí Ahora sí Chavales Verás El gilipollas Este Ahora sí Ahora sí Me voy a mirar Con razón Mira, mira, mira Hijo de la gran puta Se rompen las armas Se rompen las armas Amiguito Se rompen las armas Se rompen las armas ¿Sabes? Si se rompe la antorcha Porque se agote el fuego Me la suda Si se me rompe el hacha No Creo que no Pregúntaselo al Al chico este Porfi Joder, ahora sí Es que ahora mato de un golpe Dice que sí Vale 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 Pues voy directamente a por A por el boss No, y de todas maneras Tengo ya tres armas Tengo la antorcha El hacha La escopeta O sea, esto ya Mira, ni me van a dar ¿Sabes? A lo mejor me dan Pero que Que lo llevo ya en un control Ya, claro De pasarme 80 veces No tengo cócteles molotov Creo Dice que sí Pero tienes que usarla bastante Vale, perfecto Chicos Muchísimas gracias De verdad Mira el Legolas Mira el puto Francotirador Desde donde me dispara Que parece esto Vamos El de Sniper Elite Vamos a por el boss Vale Diles Bueno No sé si me escucháis Mirito ¿Me escucháis? Joder, tío Qué pesados son Coño Vale Vale Vale, me han matado Vale Joder, perdón Vale, me escucháis Vale, perfecto Vale No desesperéis, eh Por favor No desesperéis Lo digo yo Que estoy aquí ya Cagándome en la puta A por el boss Llego ¿Es factible el boss? Bueno Eso me da igual Ya con las armas Pues claro Es que he llegado Por el boss Dos veces Y me lia a puñetazos Y le quitaba Cuatro de vida Y si es que Ha cogido el uno Y de un golpe Me ha matado Básicamente Vale Vale, venga Vamos O sea, tú fíjate Ese ataque La mala hostia Que llevaba, eh Son los hijos De la gran puta Tío Me dice que practiques Un poco antes Que el primer boss Es jodido A ver Yo Bueno Pero claro ¿Cómo practico Sin gastar las armas? ¿Sabéis lo que os quiero decir? Porque lo que son Las mecánicas del juego Lo que es controlar Yo a mi personaje Lo llevo bien ¿Vale? Lo llevo bien Me considero bueno Claro Lo que pasa es que Luego he visto Que el boss Por ejemplo Pegaba un salto Que ahí ya no sé Lo que hacía Puedo esquivarle bien Y tal No te reemplace No, está dando En romperse Vale, perfecto Vale Esquiva, esquiva No Esquiva, esquiva Y es que te matan De tres golpes O sea Vale Vale Joder Madre mía Que me ha mandado A mi meterme En esta saga La hostia Vamos para allá Vale Claro Y a este le metía Un puñetazo Y se quemaba Es la forma De matarlo A ver La verdad chicos Que mi idea Es pasarme El primer boss Y ya dejarlo Por hoy Pero claro Que esta es que Me mata el primer boss Si es que me matan Los aldeanos Es que el primer boss Me va a coger Y me va a fundir Pero bueno Yo creo que Algo se podrá hacer Vale Es que tienen puntería Encima eh Que no es que falle No, no, no Vale Venga vamos A ver Vale Se me está ocurriendo Esperarles aquí No abalanzarme Eso Vale El perrito Deja Que bajen Claro Que aquí les puedo hacer La virula Ya está Y ahora ya ni nada A ver Podría practicar Un poco Venga Lo voy a hacer Aquí no Sé que aquí están Los dos Hombres lobos Estos Ahí delante El troll Con los pájaros Podría bajar Por aquí Pero bueno Voy a intentar Enfrentarme Por lo menos A ver hasta Cuanto Cuanto le quito De vida ¿Sabes? Hasta donde soy capaz De llegar Con el boss Vale Vamos Chicos Vamos Bestia clérigo Joder Vale Y eso le quema Vale Vale Me ha quitado Media vida Ya eh Vale Vale Pero es que yo Ahora sí que le quito O sea A ver Me va a matar Seguramente Pero joder Ah no no Que eso encima No hay ni mi vida Si es que es la magia Eso La resistencia Puta Que feo Escoño Vale Me quedo sin resistencia Vale No 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 Eso está Eso está muy feo Toma Toma Vale Mola eh La verdad que los diseños molan Joder Me está dando un poco de radio Porque no estoy disfrutando el juego Todo lo que debiera O por lo menos No lo he disfrutado hasta ahora Por lo menos Eh 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 Que me ha cogido Lol No juegas Me ha matado No no Me ha matado ¿Cómo me ha matado? ¿Por qué me ha matado un golpe? Vale vale Por lo menos le quitaba bien de vida ¿Cómo puedo esquivar ese golpe? Chicos El 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 insta kill Vale Se rompen las armas Pero necesitas usarlas bastante Vale Se pueden arreglar en el sueño del cazador Perfecto Deberías matar y practicar un poco El primer boss es difícil para ser lo primero en el juego E ir añadiendo Viales de sangre Es importante Dale con paciencia Que Bloodborne es un juegazo Luego te compensará haber empezado Mantener el círculo Corres con spin El boss está ahí delante Al Al Si das el L1 Extiendes el hacha Joder vale Muchísimas gracias eh Eh Vergiroz Muchísimas gracias tío De verdad Vale a ver Eh Al L1 Extiendes el hacha Hostias Vale 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 No si Yo sé que el Bloodborne es un juegazo Lo sé O sea Si es que Mira Solo con ver el diseño del juego Ya es algo que te Que te atrae ¿Sabes? Se ve bonito Lo que pasa es que Es que la dificultad Yo pensaba Que iba a poder dar Elegir entre fácil Medio tal Difícil Y nada Se ve que es dificultad única Y que el juego Tiene dificultad elevada Y claro La gente decía Que esto era un Bloodborne Un Dark Souls De Hacendado Que los Dark Souls Son más difíciles que estos Pero habría que ver La gente que sepa Estos juegos Yo creo que la gente Inicia los juegos Y los dejan a la mitad Vamos Tienes que ser muy bueno Jugando a los videojuegos Para completarte estos juegos ¿Cómo me ha dado eso tío? En fin Vale Vergiroz ¿Cómo esquivo el golpe Este insta kill? Que me ha cogido el monstruo Y me ha matado de una ¿Cómo puedo esquivar ese golpe? O no se puede esquivar Imagino que sí Si no te mata de un golpe Vale Estoy hablando amiguito Por el chat de Whatsapp Para que me pase El chat Claro Para mañana ya Y para futuras transmisiones El chat funcionará bien Así que os leeré directamente ¿Sabes? No entiendo por qué Hoy no funciona Hoy que es cuando Me lo necesito Que es cuando hago Comentario y tal No funciona O sea ¿Qué cojones es esta mierda? Quita Quita pesado Quita Vale Necesito que me digáis Cómo esquivar el golpe Rodando A ver No puedo ahora mismo Y de vida Tengo una vida y ya Solo tengo una vida y ya No tengo ya más vida Ahora Es que entonces Ya sí que no me convencerá Por el boss Claro Vale Voy a hacer un poco de tiempo Para practicar ¿Cómo consigo Orbes de vida? Para darme vida Rodando alrededor Y no es tan cerca De él todo el rato Vale Perfecto Perfecto ¿Y cómo consigo Pociones? Para darme vida Pues claro No voy a ir a por él Con mitad de vida Y sin Y sin tener la posibilidad De regenerarme ¿Sabes? Y a este hijo de puta Les voy Vale Venir Venir Vale Y la entorcha Da luz Joder El juego La veo como un montón Vale Si me matan Me da un poco igual La verdad Vale Vale Me he matado Pero bueno Más o menos Vale Perfecto Vale esto Vale Perfecto Y Pociones de vida Joder Llevo dos horitas Para Bueno Llevo dos horas y media Para matarme al primer boss No sé La rapidez que llevará la gente ¿Cuántos rápidos serán? A mí me está costando Vale A ver Necesitas matar enemigos Para farmear virales de sangre Perfecto Cuidado ahí dentro Y sin virales de sangre Contra bestia clérigo Es un suicidio Sí, sí, sí Eso Vale Vale Lo tengo Vale Pues Voy a matar a Voy a matar a esta gentucilla Luego puedo comprar armas ¿No? Entonces Puedo farmear Aunque se me rompan las armas Porque luego puedo volver a comprar nuevas Puedo romper Las armas Farmeando Porque luego Pueda Comprar Nuevas Bueno Parezco un poco tonto Hablando a A veces Pero A este le voy a dar con el hacha grande Hijo de la gran Puta Luego las puedes arreglar Vale, vale Es verdad Me lo habéis dicho Vale, vale, vale Perfecto Perfecto Vale Y veo que puedes hacer gestos Que seguramente no sirvan para Para mucho Vale Con las flechas Vale Ahí tengo Ahí una pistola Ok Al triángulo tal ¿Cómo era lo de aquí? Vale Sí, vitalidad Aguante Vale Es que todavía no me entero muy bien Pero bueno Eh Estado inventario Viral Materiales Hacha Vale La ropa Esto Vale A ver Me ha mandado otra vez más Vale 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 No es comprarlas Es arreglarlas Ok Perfecto Además con los secos de sangre Que se matan enemigos En el sueño de cazar Puedes comprar virales de sangre Vale Perfecto 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 Me voy enterando un poco Vale 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 Claro Y estos Me gustaría Quemarles Pero es que Es que te Te atacan desde muy lejos Eh Y es que tienen Buena puntería O sea Es que tú Fíjate Y vienen más Vale 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 Muchísimas gracias Chicos Joder Es una pena Que no funcione El chat A ver Podría Intentar Arreglarlo Y así No tener Pero bueno Como realmente Me haces una foto Y me la mandas Miguito Pues ya está Vale Vuelvo al sueño Del cazador A ver si puedo Farmear un poco más Bueno no Voy a matar A gente Vale Y con las flechas Cambio las armas Vale 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 Ok Bueno A ver Tonto Fuera Claro Pero Y como me Vale Vale Y con la derecha Pegas con la derecha Y si no llevas arma Pegas punta Vale Vale Si me bajan los frames Del juego Que tal Tío Muere tú Hijo de la gran puta No te quemas O que cojones O sea Me quemo yo Y él no se quema ¿Esto qué es? Vale Ya está Vale Voy a intentar Ir a por estos Vale 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 Sé que me me dispasa una foto Dale un momentito Ahora os leo Me ha matado Ecos de sangre Vale Me he matado Pero he recuperado Los ecos de sangre Bueno A ver A ver Paciencia En esa primera parte del juego Es la más puñetera Con diferencia Y nada más empezar Vale Vale Ya me estoy dando cuenta Si si Ha habido un momento Hace Media hora O así Que estaba dando golpes A la mesa De la desesperación O sea Y mira que yo Considero que se me dan bien Los juegos ¿Sabes? Entonces Pues bueno Cuando te matan Pierdes los ecos de sangre Ganados al matar enemigos Vale O sea que no puedo morir Para cubrir Necesitas ir a la partida siguiente A la que pierdes al enemigo Que te mató Eso último No lo he entendido del todo Pero sí que me ha quedado claro Que si me matan Pierdo Lo de las pociones Vale ¿Cómo puedo conseguir Pociones? Ese es mi objetivo Farmeando ¿No? Matando enemigos Necesito Potas O sea Eso es así Matando enemigos Y no muriendo Vale Lo tengo Vale Ahí van ¿No? Ya he matado un par Y me han dado Orbes Por así decirlo De salud Pero claro ¿Y cómo Transfiero yo Los puntos Los orbes Estos que me dan Por matar a los enemigos En pociones? Volviendo Al sueño del cazador Joder Es que son Son Si te matan Tienes que ir a recuperar Los ecos Al tío que te mató Y así te andas muerto Vale Un momento Porque es que esto Es no parar De verdad Sí Luego vas al sueño del cazador Vale Vale Lo que voy a hacer Es matar a todos Los que pueda Sin morir Y ir al sueño del cazador Para las potas ¿Vale? Me gustaría probar La pistola También Para saber A ver cómo va Joder Vaya mierda Disparo Vale Eso sí Eso está mejor Vale 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 Bien He recuperado Los orbes Que había perdido Antes Yo creo Tengo 356 Mira Aquí hay más O Es una textura Ahí Chocha Voy a matar A estos que estaban Aquí abajo Me habéis preocupado Un poco Con lo de que Las armas Se desgasten Pero bueno Y al círculo Baja de una Vale Y al círculo Corría Vale 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 Joder Es que no te explican Nada Es un canteo Es que que no te explican Nada Me parece muy fuerte Fuera no Fuera tú Fuera La gran Puta Hostia Maldita Hice Es una jovenzuela Que no ha roto Un plato En su vida Y tú Que te levantas Fuera Y tú te levantas También Fuera Vale Y si lo mantengo Pulsado Meto Un cóctel Vale 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 Esto ya empieza A funcionar Joder He tardado Dos horas Y cuarenta minutos En empezar a entender El juego Viral de sangre Estupendo Accionar dispositivo Esto No No Porque esto Cierra la Claro Está ya activado Joder Como puedo recuperar sangre Sin usar pociones Como recupero sangre Sin gastar Potas Vale Voy a leer lo que acabas de decir Vigorod Cuando te matan Pierdo los huecos de sangre Ganados al matar enemigos Tenlo en cuenta Vale Vale Ok Para recuperarlo necesitas ir a la siguiente partida A la que pierdas el enemigo Que te mató Vale Estupendo Ok Exacto Matando enemigos Este Te dan Vilales de sangre Para comprarlos en el sueño del cazador En el sueño del cazador Vale 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 El enemigo con los ojos brillantes Es el que tiene los ojos perdidos Perfecto Puedes combinar ataques rápidos Con cargados Con la extensión del arma incluso Vale 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 Ya me acabo de dar cuenta Muchísimas gracias chicos O sea Puedo Dar un golpe ligero Y luego dar un golpe más fuerte Que acabo de dar dos golpes ligeros Pero bueno Como recupero vida Sin gastar las potas ¿Sabes? Para ahora no gastar las dos potas Que he conseguido farmear Ahí está el gordito Bueno Este gordito En comparación con el Chorso recuperar su luz Con las potas Ok Ok Esto ya Hombre Pero bueno Dios No me jodas tío ¿Qué ha sido eso? No tío No Y me mata y pierdo las potas O el farmeo Bueno Sé que tengo que ir a por ese Joder Vale Pues ese ahora Teóricamente Debería tener los ojos iluminados ¿No? Porque tiene mis orbes Vale Voy a ir a por él ¿Cómo he llegado a por él? Sí Por aquí Vale 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 Esto ya es otra cosa Esto es fuerte Joder Y me da Y me da otra vez Vale Ahí te di Primito Vale Vale A ver Que se vayan levantando estos La sangre la recuperas En cuanto te dan El golpe Volviendo a atacar Recupera la fracción naranja Que presenten La barra de vida Vale Vale Creo que más o menos No lo he entendido del todo Pero vale Sí Como hay Como cuando me dan un golpe Hay una barra que me indica Lo que me está bajando la vida Vale A ver Fuera ¿Y tú qué? Fuera También Vale Vale Voy a ir a por el gordito Que me ha matado antes A ver si recupero Lo que me pertenece Ah Conseguir Vale Vale A este Le voy a intentar matar A distancia Vale Le quito cuatro Eso no está bien Eso no está nada bien Vale Este es Ahora mismo no puedo leer No me ha matado ya Joder Es que pega este gordito No es el boss Pero pega Vale Perfecto Perfecto Vale Puedo matar a ese boss Bueno a ese boss Puedo matar al gordito Y la pistola se lo paraliza Ok Ok Perfecto Puedo matar Al gordito ese O imposible Joder Pero muy jodido Tienes que firmar Bastante Farmear Vale Ok Ok Vale La pistola solo sirve Para paralizar Es posible matarlo Pero es nivel Es alto Vale Debes estar un tiempo Matando y no iris Volviendo Créeme Me costó la primera vez Vale Ok Perfecto Perfecto Pues A ver Lo que pasa es que Si con la pistola Le quito 4 de vida Vaya faena Macho Che Porque si le quitará más vida Al ser grandullón Y ser más lento Pues le ataco Desde el ojo Si he arreglado Hola Vale Vale Ven para acá Vale Vale Esto me empieza a gustar Esto me empieza a gustar Al nene le gusta Y tú Con el escudo Que Ese escudo Te va a proteger De algo Macho Si es de madera Estás fuera Con ese escudo Joder Ya se han acabado Los llantos He estado dos horas Llorando Pero claro Normal ¿Cómo no voy a llorar? Si es que estaba pegándome Con todos Con los puños O sea Es que se lo cuento A la gente Y es que no me creen Hay coño Vale Vale Si Venga Campeones Que estéis fuera Ahora Ahora si Ahora si que entiendo Que me quieren atacar Todos Porque les voy a reventar Y ahora Ahora macho Me cago en la puta Voy a usar una pota Para asegurarme Que no me maten Y tu que Y tu que Fuera Vale Ahora si chavales Ahora si Vale Me está pegando El puto francotirador Es que me los mato todos Es que me ve Pero pues ¿Cuánta gente dispara? No se supone que solo estaba ese Con la pistola A ver Que no quiero que me maten Bajo ningún concepto Tu no deberías tener mucha vida Vale 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 Falla tu ataque Vale Hay otro que Queda todavía Con Con la escopeta Vale Has fallado Fin de turno Uyuyuyuy Vale Sueltala ya Con Vale Y yo también Les pongo ahí Esa todavía Las paredes Vale Tranquilo Compañero No 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 Arde No Arde No Muere Y mueres tú Balas de mercurio Vale Vial de sangre Vale Cógelo Coño Vale Ya lo he cogido Vale Aquí está el gilipollas del arma Y me mata Tío Vale Joder Es que yo también Tienes muy poca vida Me refiero Si me quedaba Un cuarto de vida Aproximadamente Y de un tiro Te quita el cuarto de vida Macho Joder Vale 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 ¿Cómo se salta? Dos veces ¿Cómo se salta? Vale A ver Un momentito Sé que me habéis pasado Más ayudita Necesito No 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 Vale A ver Que me habéis dicho La clave de este puñeter juego Son los esquives Vale Una vez los domines Y farmear suficiente Empieza el vicio Por eso farmear es clave Coger ecos de sangre Y canjerlos por vida En el sueño del cazador Subiendo niveles La clave es farmear Vale Coger ecos de sangre Y canjerlos por vida En el sueño del cazador Vale Perfecto Perfecto Lo tengo Vial de sangre Eso también me viene muy bien ¿Cómo se salta? Chicos Porque antes he visto Que podía saltar No habéis dicho Cómo se corría Que es importante Necesitaría saber Cómo Pues cómo Se salta Acabo de usar Un puto viral De estos Si tenía toda la vida No Imagino que no Que no seré tan inútil Vial de sangre O viral de sangre Bueno Como se diga Dos veces en el círculo En carrera Estupendo Perfecto Perfecto Vale 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 Esto ya es otra cosa Macho Si los escriben Los llevo bien Porque son Como un chart Y tal A las dos Fuera Vale Creo que Creo que me mato Todo el poblado Todo el poblado O sea Sinceramente Todo sea decirlo Para que me maten Ahora Pero bueno Vale Me ha tocado un poco Ahí Pero nada Apenas Vale A ti te esquivo Así Vale Estás fuera Balas de mercurio Las balas de mercurio Son para la pistola O Son para otro arma Son para la pistola Vale Perfecto 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 Vale Pues Vale Es que así Sí Así Sí Ese tiene Mis orbes Porque le brillan los ojos Ahí está Mis orbes Son míos Gracias Vale Me está disparando Alguien Que es este Puto pesado Por cierto Vale Me están reventando Mata Mata Me tío Cómo me han matado Vale Guía definitiva De Bloodborne Por Vandal Y me estáis ayudando Muchísimo más Vosotros dos Que la puta mierda De guía esta Que tiene Vandal Que el hijo mío No sabe ni escribir Pero ni escribir Sabe Joder Que pesados son Con el fuego O sea Con el hacha No me dan Pero con De rebote Con el fuego Por así decirlo Sí No quiero Vale Tengo una preguntita El arma Se desgasta Golpeando A los enemigos Debo parecer tonto Por el chat Pero bueno Por el chat De voz O si O si fallo El golpe Se desgasta Me refiero Si hago así Y ataco al suelo Se desgasta El arma O solo se desgasta Golpeando A los enemigos Me vas a morir Tú tío Vale Vamos a ver A ver Yo ni idea Seguramente Se desgaste Pero una cantidad Pequeñísima O sea No te preocupes Por el arma Vale 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 Perfecto Es que no sé En qué juego Tenías que estar pendiente Ah En el Zelda Breath of the Wild Que te matas A un boss Súper difícil Consigues un arma Súper especial Y tiene duración Un pedo Venga Fuera Y tú también Fuera En el Oblivion Se te rompen las almas Con mirarla El Oblivion Que ya te dije Que en cuanto tenga PC Le daré chicha Vaya A ver Pues la verdad Ni idea Creo que usarlo en general Tanto enemigos Y contra el suelo Pero Me pillas con esa pregunta Jaja Pero puedes ver Ok Perfecto Vale Vale A ver Si es una pregunta Un poco así Rebuscada Mira al gordito este Es que me enfrentaría a él Venga Voy a intentar A ver si puedo Hacerle algo Macho Pues es muy gordito Pero bueno Y ese Vale Joder Me ha reventado No había fijado Ni en la vida Que me quedaba Pero vale Yo creo que le puedo matar Yo creo que ahora Le puedo matar Uno de estos son los secretos Son cultos En Cainshurst Los guantes De un ejecutor De un país lejano Transmitir es de padre A hijo Entre ejecutores Estos guantes Sirven para No se que Vale A ver Ven aquí Pequeños altamontes Ven aquí No te pongas nervioso Fuera Ahí está ¿Dónde están mis gordas? Valas de mercurio Vale Perfecto Vamos 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 Chicos Vale Vale Y por suerte Los orbes Van directamente A por ti O sea No tienes que Que estar looteando A la X En plan Pues como el Fornite Por ejemplo A ver Joder Que bobos Soy yo también Coño Vamos Vale Venga Atácame Bueno Y que Vas a hacer algo más Aparte de mirarme Pues nada Claro O sea Estoy aquí esperando A que te muevas No te mueves Pues te mato Fácil Y sencillo Hola chicos No habéis visto No habéis visto Una chica más guapa En vuestra vida Ataca Vale Me ataca Vale Vale Eso está muy bien Muy bien Registrar cadáver Balas Viral de sangre Vale Voy a ir primero A por los pequeños Y luego voy a ir A por el grandote Ese cadáver No es nada Joder Lo que pasa es que Son muchos Tío Son muchos Y atacan Desde 100 metros Vale Este A ver Que falla el disparo Ahí está No tío No Si le he dado ¿Por qué Este me ha dado? ¿Quién me dispara? Tú ¿No? Punta persona Pues venga Tú Joder Gira 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 Hija mía Gira ¿Cómo? ¿Y me matas De un golpe? Pero si tenía Toda la vida Vale Voy a ver Cómo va el partido Madre mía Cote 8 puntos La virgen Madre mía Perfecto Ojalá le den Las tres picas Y Volver a soñar El cazador Eh No Voy a lootear Un poco Esta es la definitiva Voy a lootear Sin morir Y voy a ir al sueño El cazador Y Y a ver si me podéis Explicar un poquito Más que puedo hacer En esa zona ¿Vale? Y ya Y ya está A ver que puedo sacar De aquí Vale Joder Es que ahora caen Como moscas Yo antes Con los puños Es que Menuda No te aso yo también Vale Estos como Quieren pillar Van a pillar Venga Fuera No vas a morir Tú Vale 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 Miguito Miguitus Necesito Que me digáis Que más Cosillas Puedo Hacer Ahora En el sueño Que voy a ir para allá Voy a intentar Matarme A todos los que pueda Y Intento ir para el sueño Vale Vamos a ver Queréis pillar ¿No? Queréis pillar Volverme La tomo ahora por el culo Después de la gran puta Vale Vale Ahora sí Ahora sí Ahora voy con el cheto Este es un puto pesado Vale Acabo de gastar Uno de estos De la vida Sin necesidad Yo creo Vale He recuperado Mis orbes Vale 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 Joder Ahora sí Ahora sí Cinco De cinco potas Vale Y acabo de hacer Un ataque De velocidad Ah no Creo que golpeo En la farola LOL Vale Seis Ocho Sí 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 Yo sé Lo que hay ahí detrás Todos lo sabemos Vale Vamos Vale Tengo dos mil puntos ¿Puedo canjearlo Por algo? Fragmentos de piedra De sangre ¿Tú que eres tonto O qué? Fuera No hay Dios Somos ateos Aquí Coleguita No es broma Yo creo en Dios Pero en un Dios Especial Joder Me tiene frito el cerebro El juego En un Dios especial Deoxys Vale Joder Lo mal que lo he pasado Las primeras dos horas De juego Increíble Pero increíble De verdad Pero si la reta eres tú Tía La puta reta eres tú No No coño No Fuera Ah pues me ha ventilado Todo el pueblo ¿No? Queda el gordito Vale Voy a intentar Hacerle frente Vale Se ve que no ha sido Muy buena idea Aunque ya empiece A entender un poco No No tío No tío No tío No tío Joder Creo que la he liado Creo que debería haber ido A lo mejor Al sueño del cazador este Para canjear las cosas Pero bueno Que tampoco tarda mucho En matarlos a todos Yo que sé 10 minutos Si es que llevaba 2 horas En este sitio Porque siguen estando todos vivos No Respaunean Que da gusto aquí el juego La madre que me parió Creo que Bejiroth se ha ido Bueno A ver Me sale que Sigue estando De Vale 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 pues No sé A ver Me pone que Hay 2 espectadores No sé si se habrá ido La verdad que el chaval Se ha portado De puta madre O sea que Bueno Ahora ya con Con las cosas que sé Ya para adelante Más o menos A ver que puedo hacer Más o menos Vale Vale voy a ir A por el A por el Pau este Vale vamos Cabronazo Le he matado tío Le he matado Le he matado Joder Madre mía A por el Vale, 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 vamos a relajarnos Vamos a relajarnos, a comportarnos bien Fuera Fuera Me mata, tío, me mata un puto perro Asqueroso Vale, a ver Vale, voy a matarlos a todos Y voy al sueño antes de ir a por el boss Vale, a ver, lo bueno es que las potas, por ejemplo, no las pierdo Joder, y gasto una pota en nada Me cago en todo, tío Cocktail Molotov, estamos dentro No, hombre, no Que lo que quiero es equiparlo, chiquillo Vale, tengo seis Tengo seis cócteles Uy, 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 qué cosa Y gasto otro puto pota sin necesidad Joder Vale, no, ahora ya el juego no me parece tan complicado Me cago en todo Muchas gracias A ver, ¿verdad? No Cago en todo Fuera 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 Lo sabía Sigo estando aquí, ¿no? Vale Vale, estamos jodidos ¡Madre! Vale, me he quedado a un toque ¡Qué rabia, parce! ¡Me cago en Buda! Vale ¡Madre mía! ¡Bestia maldita! ¡Bestia maldita! ¡Bestia maldita! ¡Bestia maldita! ¡Bestia maldita! Hijo de la gran puta Madre mía, ostia, como acabé de dar Madre mía, me voy a matar Joder, es difícil, eh, es difícil Vale Las primeras dos horas han sido lloros Vale Madre mía Ay ¡Ay! ¡Gracias! ¡No! Ya que. ¡No te han quedado por qué. ¡Muy bien, condenado! ¡Muy bien, condenado! ¡Muy bien! No, 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 no. Vale. Siete. Siete. Nueve. Vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bestia maldita. 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 A ver si puedo limpiar todo el pueblo antes de ir al puente. Así que... Boa. A ver si puedo limpiar. A ver si puedo limpiar. Bestia maldita. 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 Ok. Vale. 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 Bienvenida a casa, querida cazadora ¿Qué es lo que deseas? Muy bien. Hagamos que los ecos sean tu fuerza. Déjame acercarme. Ahora, cierra los ojos. Adiós, querida cazadora. Encuentra tu valía en el mundo de la vigilia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.